Luis Alberto Henao Gómez es el nuevo secretario de infraestructura del municipio, el cual asume este cargo afrontando nuevos retos sobre las obras civiles que existen en el municipio. Este nuevo funcionario de la administración municipal es sonzoneño y oriundo del corregimiento San Miguel. Soy ingeniero civil de la Universidad de Antioquia C de Medellín, he venido desarrollando diferentes proyectos de interventoría y supervisión en la alcaldía de Medellín y en el sector de la costa en Tierra Alta Córdoba. El desarrollo de mis prácticas profesionales las llevé a cabo en el municipio de Sonzón, donde logré entender un poco más de la complejidad de la secretaría y de los problemas que abarca. Entre los retos más próximos y relevantes se encuentra el mantenimiento de la malla vial terciaria, al igual que las vías urbanas de la cabecera municipal y los corregimientos del Magdalena Medio. El objetivo mío como secretario es llevar a cabo el desarrollo del mantenimiento integral de todas las vías, ampliar la red vial del municipio, conformar nuevas placahuellas, la construcción de pavimentación urbana y todo el desarrollo de las obras públicas del municipio. Para el día de hoy se está desarrollando el proyecto de pavimentación de la vía principal de la ANTA y se están formulando diferentes proyectos en el municipio de Sonzón, en la cabecera municipal. También se está efectuando pavimentación con recursos de la secretaría de algunas calles del corregimiento de San Miguel. El entrante secretario de infraestructura municipal será el encargado de realizar, entre otros aspectos, la pavimentación de 50 calles que se encuentran descritas en el plan de desarrollo del alcalde Edwin Montes.